Carlos Monsiváis es considerado como el único cronista mexicano capaz de realizar de forma aguda y desenfadada una crítica del México contemporáneo. Canal 14 rinde un homenaje permanente a Monsiváis a través de series, entrevistas y programas especiales que no solo se transmiten por la señal abierta del 14.1. También se encuentran disponibles de manera gratuita en la plataforma MX Play. El documental Los Gatos Catedráticos de Carlos Monsiváis reúne a intelectuales como el escritor Fabricio Mejía, el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón, la activista Marta Lamas y el historiador José Luis Ibáñez para dar testimonio de la importancia del trabajo de Monsiváis en la memoria histórica de la Ciudad de México. En una ocasión, el periodista Carlos Payán y Carlos Monsiváis recorrieron las calles del Centro Histórico Capitalino. La plática forma parte de la serie Visitaciones de Canal 22. Ahí, el escritor compartió su percepción de los sitios más emblemáticos como la Plaza de Santo Domingo y habló sobre la pérdida de capacidad de asombro de quienes habitan la capital mexicana. La serie de Canal 14, La Ciudad de Monsi, ofrece una visión de la Ciudad de México que solo se puede recuperar a través de la memoria de la crónica. En un acto de amor e inteligencia, Carlos Monsiváis dio las mejores crónicas sobre el significado de habitar la capital del país. También se puede disfrutar de la entrevista realizada por Silvia Lemus para la serie Tratos y Retratos de Canal 22, una plática hecha desde el recinto que resguarda gran parte de su obra, el Museo del Estanquillo. Pero sin duda, no hay mejor manera de conocer el legado que dejó Carlos Monsiváis a través de la voz de sus amigos y personas más cercanas. La serie Monsiváis y sus causas reúne a personajes como Marta Lamas, Iván Restrepo, Elvira Concheiro, María Victoria, Pavel Granados, José Waldenberg y Jesús A. Rodríguez. Se trata de siete capítulos que reflejan los distintos aspectos de la vida del escritor, una producción del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y Canal 14. En mi punto de vista, lo vuelvo a hacer, si no dejo que eso incluya en el sentido de garantía.